Finalizó de manera fructífera la misión inverso comercial y de inversiones La Rioja Conecta Estados Unidos. Tres días de intensas reuniones y visitas de empresarios estadounidenses a empresas riojanas dejaron como saldo un balance de inversión positivo para nuestra provincia. Integración y coordinación produjeron un hecho histórico para La Rioja. Gobierno de la provincia de La Rioja.